Errores comunes que se pueden cometer o que he visto cometer en roles de liderazgo suele ser, por ejemplo, cuando llega alguien nuevo de repente querer cambiarlo todo sin tener contexto, sin conocer nada y eso normalmente se carga al equipo. Otro error que suele cometerse es sentir la presión de que tienes que liderar desde el primer día y eso tampoco ocurre porque en ningún trabajo da igual que seas líder o que seas desarrollador nadie produce desde el primer día entonces suele ser otro error no sentir esa presión y esa presión al final te puede y puede que incluso consideres que no vales para para liderar cuando hay que tener paciencia y pues eso conocer porque al final liderar es influir y eso no se consigue de la noche a la mañana yo creo que todo el mundo no solamente que puede liderar todo el mundo debe liderar porque todo el mundo debe liderar por lo menos su vida su entorno al final yo asocio mucho el liderazgo con el afecto al final estamos rodeados de personas e influimos sobre las personas que nos rodean y entonces para mí eso al final es liderar luego evidentemente hay personas que de manera natural lideran cuando están rodeadas de personas y ayudan al final a otras a conseguir objetivos a crecer profesional personalmente y entonces esas personas son las que normalmente suelen ser los líderes pero a pesar de eso también hay que formarse hay que prepararse porque aunque de manera natural te salga es necesario prepararse formarse para poder hacer un liderazgo más efectivo y al final yo creo que sí que puede liderar todo el mundo pero fundamental fundamental ser buena persona tener un buen fondo porque si no liderar equipos sin tener en cuenta a las personas sin importarte a las personas suele ser imposible las cualidades principales yo siempre mi punto de vista o mi experiencia me ha enseñado que son necesarios tres pilares uno es el conocimiento de lo que vayas a liderar en el caso de la tecnología pues conocer el mundo del desarrollo el mundo tecnológico a ver si has podido participar y ser parte de ello te va te va a ayudar mucho la segunda cualidad es que te importen las personas que sientas la necesidad de interactuar con las personas hablar con las personas conocerlas y que te importen y por último ser capaz de marcar límites y no de imponerlos consensuarlos conocer el entorno y marcar unos límites porque al final los límites nos ayudan a proteger a otras personas a que no haya injusticias a que no haya desigualdades entonces son muy necesarios también eso son las tres cualidades que yo creo que debe tener cualquier líder evidentemente para desarrollarlas por un lado suele ser la experiencia el propio trabajo del día a día el cometer errores es inevitable y por otro lado la formación el hablar con con otros líderes el recibir hacer cursos ver charlas leer libros todo eso ayuda a inspirar no te da soluciones pero te ayuda a inspirar para encontrar soluciones luego en tu en tu día a día y en tu en tu realidad al final como decía te tiene que gustar las personas si hay hay personas que creen que liderar es es tener un rol es tener autoridad es tener un rol superior y al revés yo pienso que el líder no asciende desciende el líder está para servir no para que le sirvan entonces si tú quieres ser líder te tienes que plantear desde ese punto de vista no es quieres descender quieres ser menos realmente porque tu trabajo va a ser hacer que los demás estén bien y que puedan hacer su trabajo bien entonces eso es lo primero que yo me plantearía es te gustan las personas te gusta estar al servicio de las personas si es así has dado el primer paso el siguiendo paso pues como digo es empezar a formarse es tener alguien de ejemplo alguien ejemplo bueno o ejemplo malo no ideal el ejemplo bueno porque aprendes y te ayuda luego a a ejercerlo tú y el ejemplo malo porque te sirve para decir esto no quiero hacerlo no quiero que haya personas que tengan que sufrir o pasar o pasar por esto y luego lo que digo formarse leer libros ver charlas es fundamental no es pero tiene que ser 50 50 o sea tienes que leer o ver charlas solamente no te convierte en un líder y hacer ejercer el rol sin formación sin leer sin tampoco te convierte el líder tienes que ir poco a poco cogiendo del ejemplo y formándote y sobre sobre el tema